¡Vamos! 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 Como el que te dice la vida aún tenga más Como el que te dice la vida aún tenga más Como el que te dice la vida de mi vida Que son mis santos y un gran deslebrante De la modo de tenerle olvidarte Y yo que estaba viendo Cuando miraba el reloj y me sofría Y yo que estaba viendo Cuando el suelo destrozó la vida a mi vida ¡Vamos! 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 No me traes a la razón para que, te llegas Ai tu, te halle ser halada, te ha embajado Y así lo quisiera, que ahora vuelves como si nada Ya tranquilo y tardás Como, oh, oh, oh Como, oh, oh, oh Y tu, a ti, o no, ni la, 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 ni la ¡Suscríbete al canal!